¿Qué es la candidata presidencial? ¿Qué es la candidata presidencial? Desde el día de la posesión presidencial en agosto del 2002 hasta aquel día de julio de 2008, cuando rescatamos a la doctora Ingrid, a los tres norteamericanos, a varios colombianos, yo hice esfuerzos día y noche. Era un tema de mi mente, de mi alma, de mi señora, de mi familia, por el rescate de los secuestrados. Ayer a unos colegas de ustedes en Bogotá les recordaba que autoricé 24, 26, 28 procesos para buscar que liberaran a los secuestrados. ¿Autoricé al presidente Chávez? ¿Se imagina usted? Estaba yo en Santander en un helicóptero, estaba el doctor Carlos Orguí, Oscar Arián Zulaga me dijo que él iba también ahí conmigo. De pronto me pasan un teléfono y me dice el presidente Chávez y me dijo que él quería mediar para que liberaran los secuestrados. Mientras él me hablaba, yo sentía en mi mente que cruzaban ideas con una enorme velocidad y pensé yo mientras lo escuchaba, si niego esta autorización, estoy negando una posibilidad de liberar a los secuestrados y pensaba en el dolor de ellos y de sus familias. Si la autorizo, termino en un problema político. Pero me dije, mientras el presidente Chávez hablaba y lo escuchaba, prefiero correr el riesgo político y no negar esta oportunidad de liberar a los secuestrados. Después le tuve que quitar esa facultad. Fue un amanecer, para mí, muy difícil, porque caminaba y caminaba por los pasillos de la casa de Nariño. Y decía yo, bueno, pero mire, le dimos esta confianza al presidente Chávez y se ha dedicado a llamar a los generales de Colombia y le tuvimos que quitar la autorización. Viene el caso de los computadores de Reyes. Primero, hay unas acusaciones muy serias a Piedad, al senador Iván Cepeda, a Chávez, a Correa. Esos computadores no se alteraron. Nosotros los hicimos revisar de la Policía Internacional en París y certificó que no se alteraron. A mí me preocupa que la Corte Suprema en la época no quiso aceptarlos como pruebas, que porque habían sido ilegalmente recaudadas. Entonces, según eso, habríamos tenido que pedirle permiso al presidente del Ecuador para que él le dijera a un juez que nos autorizara un allanamiento para llegar al campamento de Raúl Reyes, que controlaba ese secuestro. controlaba ese secuestro. El abatimiento de Raúl Reyes facilitó el proceso que nos llevó a la liberación de los secuestrados. Y nosotros no éramos unos invasores de la hermana Ecuador. Siempre le he dicho al pueblo ecuatoriano, yo no puedo hacer una referencia pública al tema sin explicarle esto al hermano pueblo ecuatoriano. Los invasores ecuatorianos consentidos por el gobierno Correa eran los terroristas de la FARC. Y eso pasó con la Corte Suprema. Imagínese usted, imagínese usted. Y después vino el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Inglaterra y estudió todos sus computadores y todos sus informes y los validó plenamente. Y el gobierno Santos no le prestó atención. Yo publicó hoy en mis redes sociales unas declaraciones del entonces canciller María Ángela Orguín, donde decía que por las nuevas relaciones con Venezuela no le iban a prestar atención a eso, que había que pasar la página, etc. ¿Qué hicieron? No prestarle atención a toda esa información que había en los computadores de Reyes. Y eso se convirtió en otra absolución, en otra ventaja de impunidad sobre el tema al presidente Chávez, al presidente Correa, al senador Cepeda y a Piedad Córdoba. En una situación muy triste, muy triste, queridos amigos, logramos, es que fueron unos años muy duros, donde no se perdió un momento para bregar a recuperarlos, los secuestrados. Pero es que un día el secuestro es muy duro. Y tener nosotros colombianos de 12 años de secuestro, el caso de la doctora Ingrid, los tres norteamericanos, seis años, cinco años, 2002, 2008, 2003, 2008, muy duro. Era duro para ellos y una angustia permanente. Voy a hablar en primera persona, para mi persona en el gobierno.